Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Die and Light. Bueno, como recordáis, terminamos la misión de pacto con Ryze y nos han mandado a ayudar a Hade. Bueno, sabéis que Ryze quiere que raptemos a Hade y la llevemos a su torre para que sea una luchadora en un foso. Vamos, una gladiadora. Bien, y vamos a ver que nos dice que tenemos que ir a ayudar a Hade fuera de una escuela, me parece recordar. Y nada, vamos para allá. Ya, bueno, antes de empezar con eso, te voy a decir lo que he ido consiguiendo, que son unas cuantas cosas. He hecho unas cuantas secundarias y he ido consiguiendo alguna cosilla que otra. Lo primero, todo nivel 15 de potencia. Ya veis que tengo aquí unas cuantas nuevas habilidades. Esta, por ejemplo, solidez. A medida que tu cuerpo se vuelve más atlético, podrás aportar aún más daños. Antes tenía 150 puntos de vida, ahora tengo 135. Bien, maestro del combate. Convírtate en un guerrero experto. Obten todavía más resistencia y acceda a un abanico de golpes finales. Esto realmente no sé muy bien cómo va, porque de golpes finales la verdad que no veo ninguno nuevo. Bien, eliminación. Acércate a los enemigos por detrás y matarlos sin que nadie se entere. Esto, con la habilidad esta de esconderse con la sangre de los zombies, es muy buena porque no te ven y te puedes poner fácilmente por la espalda. Otra más. A ver, robustez 2. A medida que tu cuerpo se vuelva más atlético, podrás absorber más daño. Bueno, esta era la que nos daba hasta 150 puntos de vida. Y por aquí teníamos otra más. Explosión. Doble el daño que os doy por las armas arrojadizas. Por ejemplo, estrellas arrojadizas, cuchillos arrojadizas y hachas arrojadizas. Bien, eso en potencia. En agilidad tenemos unas cuantas también. Tenemos, por ejemplo, placaje. Golpea a los enemigos con los codos mientras corres. Mante pulsa el B mientras corres. Y esta es la mejora de placaje. Calcula bien el momento del placaje para infligir daño en el primer golpe. Además, aumenta la duración del placaje. Esto es cuando haces el placaje, pues a la vez, con un cuchillo por delante, pues haces una embestida. Está bien, está bien, la verdad. Y de rango de supervivencia, ahora no me acuerdo lo que teníamos. Tenemos dedos hábiles. Te permite registrar mucho más rápido los cadáveres. También hay más probabilidades de encontrar más botines al hacerlo. Y también tenemos estabilidad, camuflaje. Que es la que os decía antes. Aprende a usar los cadáveres para camuflarte de los infectados. Cuando matas a un zombie, pues recoge sangre de su cuerpo, ¿no? Y entonces te la invadurnas por la cara, como quien dice. Y así, pues, pasas desapercibido por el olor. Ya sabes que los zombies se sienten atraídas por tu olor. Bien, y la siguiente habilidad es gancho. Aprende a crear y usar el gancho para moverte por el entorno con más libertad. Si pierdes el gancho puedes conseguir un 1-9 en el dependiente. Esta la conseguí ayer mismo y la verdad es que no la probo. Esta la tendremos que probar. Y bien, nada, vamos para allá. Por cierto, plantas como que no he conseguido. Así que... Si pillamos alguna por el camino, mejor que mejor. Como esa. Pero quiero líquen para correr más. Líquen, bueno, y hierbas normales. La verdad es que necesito... Ah, y ahora os enseñaré las armas. Que tengo unas cuantas... Interesantes, la verdad. La verdad es que mi cuchillo amarillo que tenía ahí con todo guapo... Pues... Pues se está rompiendo o está a punto de romperse. ¿Esto qué dice? Que se va allá más abajo. Encuentra el problema que espera, Jade. Se supone que el furgón está aquí. No. El furgón tiene que estar ahí arriba. Lo que no sé es dónde. Porque se supone que el furgón... Está aquí. ¿Qué furgón? No me estás contando. Ah, vale, vale. Es que furgón, furgón, yo lo he llamado furgoneta grande. Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarnos a ver. Vamos, vamos, jade. ¿Qué hay de las cajas? Buena pregunta. Si es Anticina, la necesitamos. Llegamos a la puerta principal. Está repletito. Con armas guapas, además. Fusiles y demás. Habrá que conseguir munición. Porque ahora se enseñan las nuevas armas. Vaya, ¿de dónde? ¡Ah, mierda! Vaya, que se escapan. Bueno, lo intentan. Lo intentan. ¿Ya se ha ido la jade? ¿Han dado un paseo? Estos se van. Pobre hombre. Bueno, 70 metros. Y aquí hay un evento aquí al lado. Así que vamos a hacerlo. ¡Yepa! ¿Qué haces ahí? Toma, mira. ¿Habéis visto la embestida? Y ahora me cae mucho. ¿Qué me das? 82 dólares. Pues vaya, vaya. Full de Estambul. ¡Vaya full! Vamos a ver si llegamos. A ver por dónde entramos. ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde entramos? ¡Mierda! Por aquí no colará que entremos, ¿no? No. Pues va a ser que no. ¡Eh! ¿Dónde vas? A ver si lo damos. Mira, mira. Hasta que muera. ¡Ja! ¡Ja! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! Hemos usado de bomba. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Epa! ¿Dónde está? Uy, que me voy. Me voy de aquí. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Ven aquí, bien. ¿Eh? Por aquí, pues yo por aquí. ¡Hola! ¡Tota el culo! Bien, sigamos. ¿Quién sabe dónde podemos conseguir más anti-cita? Tengo que reunirme con el ya y no los... Bueno, chicos. Ha habido un problemilla y se ha bugado el juego. Y me ha metido dentro del suelo. Así que... ¡Nadas! ¡Sigamos! Lo malo es que estos no me los ha... Estos no me los ha matado. Bueno. Estos son fáciles. Vamos a ver si podemos entrar en algún lado. ¡Vaya! Ha sido por hacer la segada, ¿eh? ¡Eh! ¿Dónde vas? Mira, mira. A bailar la bamba. A bailar la bamba. Se necesita una poca desgracia que tú no tienes. Hasta luego, Lucas. Vamos, venga. Clavos. A ver si por aquí... Pues por aquí va a ser que no. Ya decía yo que hace más debojo a ti. ¿Y por dónde entró esta? La caseta de la azotea. Bueno, pero antes... Antes... Intenta abrir esta puerta. Aquí dan cosas guapas. ¡Eh! ¡Qué casualidad! Me parece que hay un suministro de al lado. ¡Ay, Dios mío! Un objeto de valor robado. Mira. Amarillo. Y una dada que no la quiero para nada. Otra cosa, mariposa. Os tengo que decir las armas que tengo. Bien. Tenemos, mire. Mirad, perdón. Una palanqueta modificada. Mira, el cuchillo lo habíamos perdido. Ahora que me acuerdo. Bueno, ahora que me acuerdo. Y ahora que lo veo, mejor dicho. Un machete azul. Que es una caca. Eso sí. La pistola alemana de 9 milímetros. Abrí una furgoneta de estas de policía. Y mira lo que me encontré. Ya sabéis. Buscad en las furgonetas de policía. Que puede que os toquen cosas guapas. Y un cuchillo corto de deshuesar. La pistola me parece que no se puede mojar. No. No. Vamos a ver dónde está la caseta. Vamos a ver dónde está la caseta. La caseta. No sé dónde está la caseta. Pero por aquí parece que no. Vamos, vamos. Por aquí, por aquí. A ver. Jade. Dime dónde estás. Sí, sí. A ver. ¿De dónde está esta mujer? La caseta del guardia. Por aquí no es. ¿Dónde está esta mujer? Vaya, por Dios. ¿Por aquí? Tampoco. ¿La furgoneta sirve para algo? ¿Para subir? Me da a mí que tampoco. Vaya, por Dios. No quiero subir. No quiero subir. Dejadme subir. A ver, agancho. A ver. Es que por aquí no voy a subir. Nada, nada. Por aquí nada. Nada. No sé. No sé. No sé por dónde ha subido la Jade. Pero me ha tocado la moral. Arriba hay zombies. Y aquí, por aquí, tampoco puedo subir. Me cago en la... A ver, Jade. ¿Dónde coño estás? Por Dios. No tiene la entrada del colegio. Ala, se quedan tan felices. Por aquí ya hemos ido. Por aquí no es. Ay, Dios. A ver. Por aquí tampoco. Nada, 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 nada de nada. Eh. ¿Dónde? ¿Para dónde se sube? Ahí va la leche. Ahí va la leche. Bueno, ya que estamos aquí... Vamos a registrar. Mirad. Cuchillo arrojadizo militar. Y un collar. Por aquí tampoco. No. Ya que estamos aquí, pues ahora mismo es esto también. ¿Deis vosotras, chicos? Vosotros lotear, lotear, lotear. Un café. El arma la dejamos. Y ahora vamos a ver si encontramos la entrada... A este sitio. ¡Muere! Hombre. Por Dios. A ver. ¿Qué pasa aquí? A ver. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que saltar hasta allá? Vamos. Agárrate. Muy bien. Ya hemos encontrado... La entrada. Y ahora vamos a matar al mocos. Aquí está el mocos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a hacer... El golpe por detrás. ¡Eh! ¡Muerta! Están poniendo buenos el mocos este. Otro muerto. Bien. A ver dónde están los mocos. ¡Mocosete! ¡Mocosete! ¡Muere! Ahora voy a por fin. Para abajo. ¡Hala! Este no explotará, ¿no? No. De los que explota. ¡Eh! ¡Eh! Este no se lo ha tragado. ¡Eh! Vámonos. Vámonos, 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 que estamos muy tocado. ¡Botequín! ¡Botequín! Quiero esperarles un poquito. Esperamos. A ver, a ver, a ver. ¿Subes o no? ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma por saco! ¡Engendro! ¡Del diablo! ¡Ay! Bueno. Venga, vamos a ver. Nos ocultamos. Y... Esta pasa de nosotros. ¡Eh! Pero... Déjame cogerte por la espalda, hombre. A ver, Jade, ¿dónde estás? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mira, mira, mira. Bien, 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 bien. ¡Eh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Uf! Estos... Me matan cada dos por tres. Es que me los como casi todos. Mira, aquí hay algo violeta. Que puede ser un collar. Pero bueno. Ya, ya, vaya por Dios. Disculpa que me han llamado. ¡Mierda! Pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estás? ¡Otro! ¡Muere! ¡Seguarra! No me dejan abrir, ¿eh? No me dejan abrir. Ah, por aquí no es. A ver. Tampoco. ¡Ay, Dios! Lo que me va a costar esto. ¿Por aquí? Por aquí es. Ya sabemos que es para la derecha. Un poco más. Un poco más. Un poco menos. Ahí. Ahí. Bien. Un mataga. Y lo ve que es el día. Un collar. ¿Y qué más hay por aquí? Ah, por fuera. Ya vamos aquí. Algo interesante por aquí. No parece. Entramos. Ya ves lo que nos encontramos. Espero... Que no sea muy complicada. Llevamos... Algo de nivel, digo yo. Ya estoy dentro. Miren las aulas. Lo más probable es que guarden los suministros allí. Seguro que están marcados. La responsabilidad es bastante simple. Así que debería ser fácil verlos. Vamos a hacer algún diseño porque vamos un poco mal, como digo yo. Mira, conseguimos también estas bengalas de Zayt que por la noche nos ponen ayuda. Son de ultravioleta. Vamos a hacer un corte molotov. En botiquín. Ah, también conseguimos una receta de botiquín natural. Se hace con plantas, pero no la vas a gastar. Se hace unas... Diez cantudas. Y de momento así nos vamos a ir. Vamos. Vamos a ver qué hay por aquí. Ocho dólares. Dieciséis. Esto. ¿Esto qué es? Cable eléctrico. Que yo estoy aquí muy feliz loteando y puede ser que nos venga uno por detrás y nos da por el saco. Pero bueno. A ver. No me ataquéis, chicos. Pues, se han pegado aquí. Esto está cerrado, ¿no? ¿Por aquí no se puede ir? Bien, 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 bien. Tenemos que ir... Tenemos que ir por aquí. Tampoco se puede ir. Vale. Siguiente puerta por aquí. Si es que nos deja pasar, claro. Va a ser que no. Que va a ser que no. No vamos a cambiar por esta tubería gas. Vamos, vamos. Vamos, Crane. Demuestra tu fuerza. Ahí. Estamos cachas, hombre. Bien, 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 bien. Cuidadito. Hello. Hello. No hay nadie. De momento, claro. A ver si encontramos a Jade. Jade. Cerrada. Qué raro. Quiero un botiquín más. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Quiero un botiquín más. Un botiquín más. Un botiquín más. Un botiquín, 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 un botiquín. Venga. Nos quedan pocas gasas. Hay que conseguir. ¿Eh? A ver qué por aquí. Aerosol. Aerosol. 59 dólares. O bueno. ¿Quién será ese? ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido mirar en el sótano? Claro que no, porque la llave sigue aquí. Rápido, idiotas. Bueno, cogemos esto. A ver si llegamos antes que ellos. Pero entreteniéndome, cogiendo esto... Pues que quiera te diga. Vamos más lento. Es bien. Es nosotros lo nuestro. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Sí, sí. Aguardita energética. A comer, a comer. Que nos da alas, como Red Bull. Y... Hoja. Más, más, más. Quiero más, quiero más. Quiero cosas buenas. Bueno, vamos, Crane. Hoy, cuánto ruido. Apaga algo. Apaga la luz. Enciende la luz. Coge, coge. Estamos llenos. Eso no lo puedo coger. Alcohol, sí lo cojo. Bien, 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 bien. Por aquí no podemos pasar. Jade está por aquí, se supone. Vamos, Jade. Aparece. ¿Dónde está, guapa? Nada, nada. Que no está por aquí. Eh, 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 eh. Apaga esa cosa. Los sonámbulos van a venir al colegio de manada. Toma. Ha entrado alguien que no le diga. Ah, toma, pues, algo. Ahora vamos a coger... Sí, tenemos... Pero... Munición de pistón no tenemos. O sea, que ¿para qué llevamos esto? No tenemos munición. No tenemos munición. Y de este, rifle policial. A ver. Daña 183. Daña 183. O, no, rifle policial. No. No. No, 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 no. Ahí. Oficina del conserje. ¿Cuántas balas tengo? Tengo 20 balas. Bueno, está. ¿No llegará? Pues no sé qué decirte. No sé qué deciros. Eh, eh. ¿A dónde vas? Vaya, por Dios. Toma. Toma. Toma, eh. ¿A dónde ibas? Tan rápido. Toma. 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 Eh, por aquí más vacío. Pues sí que está muy bien. ¿No me dais nada más? Pues no me dan nada. Vamos. No hay nada. ¿Qué me quieres contar? Que no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Y aquí? Nada, tampoco. Pues vaya. Vamos. Piezas de metal. Aerosol. Algo para comer. Apaga eso. Eh. ¿A dónde vas? Toma, cómate esa. Toma. Exacto lo esperabas, eh. Ahí me he quedado sin... Ahora. Me voy a quedar sin energía. ¿Tú qué es? Vamos, vamos, vamos. Vaya, vaya. ¿Qué hay aquí? Aquí hay mucho bicho feo. Eh, no te levantes. ¿Pues acaso? Por si acaso. Aquí. Va para aquí. Ya veis. Lo que nos cuesta terminar una misión. Claro, hay que clotear. Y no, en la siguiente, palmamos. Por no llevar de nada. Así que lo importante, como os voy diciendo, siempre es... Lotear. Registrar. Para los amigos. Eh, 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 eh. Vamos a arreglar el... Esto. Y ahora... Vamos a ver. Toma. ¿A dónde vas? Toma. Ah, toma, por saco. No te lo esperabas, eh. También podríamos haberle atacado por la espalda, pero bueno. No quería arriesgar a que me viese. ¿Algo más por aquí? ¿Me parece? ¿Me parece que haya más? Sí, 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 sí. Gasas, gasas. Darme gasas. Casitas, gasas, por favor. Gasas, gasas. No me quieren dar gasas. Casitas, gasitas. Que no. Que no me den la gasa. En fin. Vamos para arriba. A ver. ¿Algún día aparecerá Jade? ¿Nos ayudará algo? ¿O no? ¿Dónde vas? No te levantes. No te levantes. ¿O es acaso? Ya hemos desapercibido un poquito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No nos ha pillado de milagro. Bien. ¿Alguno más? Nueces. Están muy ricas. Tienen mucho... Muchas vitaminas y muchos hierros y muchas cosas. Nada, por aquí no. Vámonos. No podemos... Ah, solo podéis ocultaros una vez con cada cuerpo, ¿eh? O sea, lo utilizáis y ya no lo podéis volver a utilizar. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh. Miedo me da, esa puerta. Miedo me da. Pues no hay nada. Vamos. Vamos. Líquido conductor. Hojas. ¿Esto qué es? Mira, un móvil. Que tendremos ahí 40.000 de dinero en cosas. Pero bueno. A ver. Encendemos la luz. Que no se ve una mierda. Bien, 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 bien. ¿Y ahora qué? Eh, 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 eh. ¿A dónde vas? Me parece que va a sacar esto a pasear. No quería esto, pero bueno. Esto. Tampoco. Esto. Toma. 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 Mira si es efectiva. Vamos. Hay. Hay que fallar. Vaya, por Dios. No falles. Nada. Modo fácil. Así. Mierda. Le tiro el arma. Anda ya. Anda ya. Fuera. Vamos a ver qué hay aquí. Hay algo aquí. Casa. Bien. Una casa para hacer botiquines que nos viene de perlas. O más gasas. Están muy caras últimamente. Las gasas. Están muy caras. Vamos, empujamos la puerta. Esperamos si sale alguien. No sale nadie. Pues a lo nuestro. A lo nuestro. ¿Dónde está la mamona de Jade? 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 ¿Hata, lata? Pero sigo diciendo que nos falta algo aquí. ¿Eh? ¿Eh? Nada, 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 nada. ¿Y las llaves estas? No las podemos coger. Busca la antigena por el lugar. O sea que hay que buscar la antigena. Bien, 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 bien. Vamos a buscar la antigena. A ver, ¿dónde está la antigena? Dame la antigena. Dame la antigena. Venga. ¿Eh? Vamos. La americana. Vaya mierda. Muchas pelis. Los últimos éxitos. Woodside. Buttals. Joder, cuánta peli. No conozco ninguna, ¿eh? A ver, vámonos. Pero sigo si me he encontrado la antigena, ¿eh? No sé. No sé. Ah, vale. Vamos. Empuja. Igual es por aquí. No. Ah, no. Hemos empujado el baúl. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Vale, 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 vale. Se puede empujar. Lo que es esto, cachondeo, ¿qué? Esto es un cachondeo. Anticina Anticina ¿Dónde está? A ver Un poco más y nos come Bueno, esto no es anticina Falcán, busca, busca, busca 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 la llave del sótano Busca la llave del sótano Mira que hemos abierto cosas Aquí Bien Vamos para abajo Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Eh! No me jorobes ¿A dónde vas? A tomar para saco Levanta ¿A dónde vas tú? No te levantes Que no te levantes ¡Que no te levantes! Hijo del demonio Bueno, hija, en este caso Eh, 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 eh ¿Dónde ibas tú? A Dios, cuello Vaya por Dios Siempre tiene que haber Alguien que os jode La fiesta Vamos Vamos, vamos ¿A dónde vas? Eh Al suelo Y tú también No te levantes Eh A jugar al fútbol Nos ocultamos un poquito Que hemos hecho demasiado ruido ¿Y ahora qué? ¿El sótano dónde está? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Eh En España Lo saco en España Venga, venga Vamos para allá ¿Esto qué es? Pero Sigo diciendo ¿Dónde se mete esta? Esta mujer Eh Eh, 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 eh Eh A tomar por saco Sí, pero ahora vienen Todos los demás Ahora vienen Todos los demás Seguro Sorpresa No te digo yo Cierra Ahí está Ahí os quedáis Ja, ja Por ahí Venga, bonos Vamos, jade Aparece Aparece Uy, que Yuyo Me está dando esto Esta está cerrada Como no Eh, y este Qué raro Eh Ya decía yo Menos mal que Hasta que Espotan Tienes un segundo Para apartarte Porque si no A ver, jade Bien Por fin Vamos, anti-cina Me echas una mano Por favor Con mucho gusto Señorita Dios, qué burro Eres, creíno Si no te falta Asomarte por la puerta Y gritar Estamos aquí Eh, ah, ah, ah Ah, burro No hay nada malo En usar el planteamiento Más directo ¿Qué es? ¿Explosivos? Eso es Explosivo Plástico Coge esto Y llévalo a la torre Yo me ocuparé De estos cabrones Bueno Y nosotros sin munición ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos A ellos juntos Y arriesgar a que Se quede Si, será por lo que Me has ayudado Maja Vete Nos reuniremos En la torre Vea por Dios Prometeme Que no dejarás Que Rahim Se acerque a miedo Claro Lo prometo Lo prometo Tú vete Bueno A por ellos Toma jugada Me estás cabreando Te levantas Todavía te levantas Espérate Vaya por Dios Vaya decía yo Ya decía yo Espérate Eh Vámonos Vámonos Es que Para multar Once balas Eh Por aquí hay alguien Supongo que serán Los de arriba Es que hemos dejado ¿Os acordáis no? Que les hemos dado Con la puerta De la nariz Eh A ver si encontramos Más munición De casualidad Que lo dudo Que lo dudo Mucho Vamos a cambiar El arma Y ahora subimos Aquí Y a ver si hay algo más Para nosotros Bien Bien Algo más Por favor Darme algo Ahí Había una puerta Había una puerta Había una puerta A la derecha A la izquierda En fin Vete quién es Uy que feo Vete 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 de aquí Parece un humano Mutado Vamos para adentro Vamos para adentro Hay que ir por aquí No hay nada Eh No quiero eso No podemos entrar otra vez ¿No? Ya hemos perdido Hemos perdido esa puerta Lástima Ya Olvídalo Jadé Ya no es importante Bueno Escuché Le voy a dar los explosivos A Said Tú habla con Rahim Asegúrate de que no se acerque A la polmena Lo haré Jadé No te preocupes Bien Diseños 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 Vamos a hacer Una poti ¿O qué? De estas que me Joder Vaya por Dios Con los sitios No tenemos nada malo Vamos a romper una navaja de sellar Esto Y ahora Nos vas a dejar coger Ya sabía yo Ya sabía yo Iros A mamarla Vámonos Vamos 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 Crane A correr Vamos Siguiente filtro Vamos Bien Y ahora Necesitamos coger esto Coger esto Y ponerlo En las bengalas Por ejemplo Mira Bien Nos comemos La poti Ya se acaba la noche ¿No? Si Nos vamos a la torre Rápidamente Vamos Vamos Demasiado rápido Vámonos Vámonos Corriendo 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No quiero caerme otra vez Por favor Gracias Esa basurita Nos ha venido bien Vaya Pues si que saltas bien Crane Si que saltamos bien En fin Vamos a ver Vamos 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 Que llegamos Que llegamos Top Top Arriba Ya estamos llegando Ya estamos llegando Eso si No sin pegarme antes Un rejostio Vamos Aquí hay que ayudar Hay que ayudar a alguien ¿O qué? No se Vaya ¿Tú eres el que se prestó Como voluntario? El mismo ¿Puedo ayudarte en algo? Creo que puedo proporcionarte algo de Contexto Te será útil O quizá no Está bien Habla No lo vi con mis propios ojos Así que tópatelo como un rumor si quieres Se trata de su hermano Hassan Sé lo de Hassan Murió, ¿no? ¿Rice no le echó la culpa al Sai? Sí, con motivo Hassan terminó en una silla de ruedas Era la única persona en el mundo que le importaba a Rice Hassan siempre lograba apaciguar a su hermano Cuando Rice quería ir a la guerra Hassan lo convencía de lo contrario Y cuando se produjo el brote Rice le pidió al Sai Que evacuaran a su hermano antes que a nadie ¿Y no lo hicieron? Hubo una disputa interna de carácter político Por culpa del ministerio El Sai se demoró Que mala suerte Hassan murió en un ataque zombie El Sai podría haberlo evacuado de forma inmediata Pero decidieron no hacerlo Ahora Rice ha perdido su contrapunto moral Y es libre de infligir su sadismo lunático Sobre la población de Harran Así que Rice tiene un problema con el Sai ¿Acaso justifica sus actos? No los justifico Es un matón sin escrúpulos Un cáncer para esta ciudad Solo quiero que conoces Sí, sí, ya lo voy conociendo Entendido, gracias Bueno, pues Ya sabemos un poquito más de Rice Vamos para adelante Miramos a ver lo que tiene el de siempre Entregamos las cositas nuestras No tenemos espacio Alcohol, botiquín, ganzúa, homenaje de cocina, plástico Y ahora Nos vamos al sensor Hay mucho que hacer en la torre Espero que saques un hueco Para echarle un vistazo a la puerta Jade me ha llamado Va a llevarle explosivos a Sai También le he pedido que hable con Rajiv Sobre la colmina de poléricos Para asegurarse de que se mantiene Me ha quedado pensativo Bien, y ahora buscamos A Rajiv Vamos, vamos Rajiv Estará arriba Estará arriba seguramente Conociéndolo Estará echándose unas cervecitas O unos petarditos Quién sabe Crane Saeed me ha contado Lo de los explosivos Que habéis encontrado ¿No es perfecto? Jade se los dio a Saeed Él estuvo en una brigada De explosivos Y sabe del tema Sí Hemos tenido suerte Aunque habría preferido Encontrar algo de antifina Mi colega Omar Se está asegurando De que Saeed Les ponga unos buenos temporizadores Tenemos que salir pitando Antes de que exploten ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido Y ahora es posible Pero si se hace Lo haré yo solo Joder Ya estamos Haciéndonos los héroes Pero Mierda No vale la pena Discutir contigo ¿A que no? Pues vale Contactaré contigo En cuanto Saeed Termine con las cargas Rajiv ¿Trato hecho? Supongo Rajiv ¿Trato hecho? Sí Trato hecho Me parece que nos la va a pegar Con queso No pasa de ver Un tipo de infectados Muy extraño ¿Está el Dr. Zer En su camión? Me gustaría comentárselo ¿Qué va? Está en la enfermería Viendo a la doctora Elena Gracias Hasta luego ¡Vamos! Un nuevo nivel de supervivencia Bien Pues Nos vamos a poner Puntito de supervivencia Y lo vamos a dejar aquí Por hoy Chicos A ver ¿Dónde está La habilidad? Aquí Nivel de supervivencia Aquí Y el puntito Nos lo va a poner ¿Esto qué es? Ataque con camuflaje Aprende a atacar A los infectados Mientras usa Camuflaje Para evitar Llamar la atención Pero si se lo hacemos De base Crítico Aprende a usar Los diseños De armas De forma más eficaz Consigua más impactos Críticos Los diseños termos De forma más eficaz Este Vamos a ver Lo que hace Y bueno Pues eso Va a ser todo Por hoy Chicos Ya sé que Tenemos que ir a hablar Con Dr. Cere Pero eso Lo haremos En otro momento En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Like Suscribirse Y si tenéis algún comentario Pues ya sabéis El tablón de comentarios Está para algo Muchas gracias Y hasta la próxima Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.